En Alto Trujillo hay preocupación porque a la fecha no se eligen a los delegados que fiscalizarán la administración temporal. El dirigente Roger Villacorta indicó que el plazo vence este viernes, pero la sugerencia de participación vecinal de la Municipalidad Provincial de Trujillo aún no sabe cómo se realizará la elección. Quedan 30 días a la sugerencia de participación vecinal para que se haga este tipo, este proceso de la Junta de Delegados. Sin embargo, mañana vence el plazo y no se ha hecho nada. O sea, eso es una preocupación en Alto Trujillo. ¿Qué es lo que está pasando? Hablamos con el sugerente de participación vecinal, me dijo que había solicitado a la PCM la forma porque no había ninguna experiencia de este tipo de elecciones. Roger Villanueva aseguró que otro problema es que el administrador temporal Raúl Moya no tiene facultades para utilizar los recursos propios para atender el problema del recojo de la basura. Primero, para que pueda cobrar a los vecinos para apretar el servicio. Segundo, que él pueda disponer de lo que pagamos, pueda disponer para contratar camiones, volquetes y podamos arricar la basura y también contratar personal porque eso se hace con personal y no venga a ver los recursos a Trujillo porque eso serían unos trámites burocráticos. Hay que hacerlo mucho más simplificados los trámites para que nosotros seamos atendidos de una manera adecuada en nuestro distrito de Alto Trujillo. Otra de las preocupaciones de los dirigentes de Alto Trujillo es que haya trabas para que el gobierno regional y la municipalidad provincial firmen un convenio para mejorar el acceso a los sectores de Alto Trujillo. Mira, si hablamos en porcentaje yo te podría decir que el 40% de las vías están en buen estado, ¿no? Hay un 60% de vías que nunca han sido ripiadas, hay otras que han sido deterioradas con el paso de los años, pero sí hay un harto trabajo que se tiene que hacer y en ese aspecto hay que agradecer la predisposición del gobierno y del Consejo Regional. Se programó una manifestación pacífica pero a último minuto se suspendió porque la Comisión descentralizada del Congreso de la República hará una sesión descentralizada este viernes en el Polideportivo Paolo Guerrero.